Muy bien, muchas gracias, Iván. Me voy a sacar un poquito de calor, hijo. Buenos días a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a los que nos visitan por primera vez, bienvenidos también a los que nos están mirando por Internet. Es muy lindo poder estar en este primer domingo del año, compartiendo juntos en este primer domingo del año, disfrutando del compartir, sobre todo de la Palabra de Dios, de los testimonios, muy lindo el testimonio de Nati, sobre todo conociéndola, sabiendo la persona que ella es. Y vamos acá a ponernos el cronómetro para no pasarnos del tiempo que nos dijeron. Así que ahí arrancamos. Fede, no me cuentes estos segunditos que robé. Y qué particular, ya terminó el 2020, para lo que estamos esperando que se termine, ya está, señores, se terminó, estamos en el 2021. Y qué loco, las cosas que pudimos aprender en este 2020, algo que sin duda ninguno de nosotros habíamos planeado, pero que sí nos enseñaron a cada uno cosas distintas, pero si hay algo que no tengo duda que nos enseñó este 2020, es que pudimos aprender a valorar las cosas pequeñas. Muchas cosas que antes pasábamos por alto, que no le prestábamos atención, de repente este 2020 le pusimos el foco en eso, en nuestra familia, en las cosas, en nuestra salud, que muchas veces estábamos cargados de actividades, cargados de cosas, este 2020 frenamos y empezamos a ver las cosas de una manera distinta. También descubrimos que un virus pequeño, que algo muy, muy pequeño, puede cambiar el mundo, puede destruir vidas, puede cambiar economías, puede hacer un montón de cosas. Y así, de la misma manera, qué particular que este primer domingo comenzamos una serie que se llama Los Menos Pensados, en el cual hay algunos personajes bíblicos que vamos a ver, que vamos a estudiar, que quizás como vos, como yo, vos lo hayas pasado por alto, no te hayas detenido en estudiar estos personajes. Y el que vamos a ver hoy justamente es a Pélez. A Pélez se caracterizó por ser aprobado en Cristo. ¿Dónde está Pélez? ¿Dónde está esta persona que quizás para vos no fue importante, pero que Dios decidió registrarla en su palabra? Quizás como te pregunte ahora yo a vos, ¿dónde está Pélez? Me hicieron esta pregunta a mí el otro día, yo no sabía ni quién era Pélez, me sonaba, así que lo tuve que buscar, pero a Pélez está en capítulo 16 del libro de Romanos, versículo 10. Ahí Pablo va a hacer una lista de saludos a diferentes personas y caracterizándolas por algunas pequeñas cositas. A Pélez lo va a caracterizar por ser aprobado en Cristo. Y esta palabra, aprobado, significa de valor, de valor reconocido delante de Dios, delante de Cristo. Esto es lo que significa la palabra aprobado. El sentido de la frase, en lo original, significa saludar a Pélez que ha demostrado, ha dado pruebas de ser un verdadero cristiano. Si nos paráramos en una investigación científica, cuando hay un accidente de tránsito, cuando hay un asesinato, los investigadores, ahí los detectives van y se fijan cada una de las pruebas para ver cómo sucedió el accidente, qué fue lo que pasó, y ahí van determinando, buscando minuciosamente qué fue lo que sucedió para determinar el veredicto final. De la misma manera, nosotros hoy vamos a tratar de estudiar por qué a Pélez era aprobado en Cristo. Si revisamos la Biblia, no vamos a encontrar muchos datos de esta persona, de este a Pélez, sabemos que pertenecía a la iglesia de Roma, pero no sabemos muchos más datos. Entonces vamos a ver en qué otras situaciones Pablo va a usar esta misma palabra, esta palabra aprobado. Y en base a eso vamos a basar nuestro mensaje de por qué a Pélez podría llegar a ser aprobado en Cristo y por qué vos y yo podríamos ser también aprobados en Cristo. Así que vamos a ver tres características de un creyente aprobado en Cristo. En primer lugar, Pablo la va a usar varias veces a esta palabra en sus escritos, en sus cartas, pero algo muy importante es que esta característica, esta misma palabra, ahora se usó para describir a Cristo. Decía, en el libro de Hechos va a decir, Cristo, Jesucristo, varón aprobado delante de Dios. No solamente es una persona que está aprobada, que está como certificado, tiene valor delante de cualquier cosa, sino el lugar específico es en Dios, en Cristo. Y a Pélez justamente era aprobado en Cristo. Entonces en primer lugar vamos a ir a buscar, ahí, Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 19. Y dentro de las tres características que vamos a ver de un creyente aprobado en Cristo, está que en primer lugar responde bien ante las diferencias. Este es un versículo que también muchas veces pasé por alto. Y el otro día cuando lo leí me detuve y me habló Dios a través de este versículo. Y dice que es preciso, es necesario, que entre vosotros, lo vamos a leer de acá, no me voy a dar vuelta, así lo puedo leer mejor. El Señor dice que es preciso que entre vosotros haya disensiones, diferencias, para que sean manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Quizás vos, como yo, piense, prefiero no tener diferencias, prefiero no tener problemas, prefiero que todos piensen como yo, prefiero que todo vaya para el mismo lado, y sería bueno, ¿no? Pero el Cristo, el Señor en su palabra, lo muestra de una manera diferente. Dice que son necesarias las diferencias. Dice que son, que nosotros las necesitamos para que se manifieste quiénes verdaderamente son aprobados, quiénes verdaderamente son cristianos maduros. Porque eso va a manifestar quién está aprobado delante de Cristo y quién no. Sí, quizás, como te decía, como vos prefieras pasar por alto estas cosas. O quizás como yo, cuando de repente alguien opina diferente, te enojas, o te dan ganas de abandonar, de decir, ¿por qué tengo que estar pasando estas cosas en la iglesia? ¿Por qué tengo que estar pasando estas cosas en mi familia? Cuando somos hermanos, cuando somos personas que deberíamos pensar igual y de repente nos encontramos con estas cosas. ¿Sabés que ahí, en el contexto, Pablo habla de abusos en la cena del Señor? El título que está ahí un poquito antes dice abusos en la cena del Señor. ¿Y qué pasaba en la cena del Señor? Era un lugar de la iglesia primitiva donde muchos se juntaban a compartir y había diferentes clases sociales. Estaban los ricos, los que tenían mucho, y los pobres, los que tenían menos, obviamente. Pero también había romanos, había gente que no era romana, griegos, había gentiles, había judíos, había personas que habían podido estudiar mucho la palabra de Dios y la ley y había otros que ni siquiera sabían leer. Había muchas diferentes clases sociales. Y Pablo ahí va a decir que eran necesarios esas diferentes clases sociales, pero que la iglesia era el lugar donde tenían que ser todos iguales, donde tenían que ser todos hijos de Dios. Y si bien el mundo pone títulos y pone cosas que nos identifican, en la casa de Dios tenemos que ser todos iguales, no tiene que haber diferencias. O sea, es que muchas veces en la respuesta nuestra ante las diferencias es donde se manifiesta si somos aprobados o no. Como te decía, a nadie nos gusta la diferencia, a nadie nos gusta pasar por problemas o por discusiones, pero es ahí donde se manifiesta quiénes son aprobados delante de Dios. Es lo que enseña la palabra. Acá es donde se manifiesta realmente quién está aprobado. Y como te decía, ninguno de nosotros quiere pasar por esas cosas, pero es lo que manifiesta lo que hay en nuestro corazón. Entonces, en primer lugar, la característica que tiene un creyente aprobado en Cristo es como que responde bien ante esas diferencias. No busca lo suyo propio, no busca tener la razón, no busca que se hagan las cosas como yo digo, sino que de repente escucha a los demás. ¿Y sabés qué pasaba en esta iglesia primitiva? Los ricos se juntaban entre ellos, los judíos se juntaban entre ellos y cada uno armaba su grupito y no compartía con los otros. Entonces, es muy loco pensar que si yo comparto con la otra persona y comparto con las diferencias, puedo llegar a entender a la otra persona. Pero es muy triste cuando me encierro con mi grupo, cuando me encierro con las personas que piensan igual que yo y no puedo llegar a entender qué es lo que piensa la otra persona. No puedo llegar a comprender, a ponerme en su lugar, porque prefiero no compartirlo para no tener diferencias. Qué lindo sería que en nuestra iglesia, en nuestra familia, en nuestras vidas, podamos realmente ponernos en el lugar de otro y aprender y ver que quizás muchas veces nosotros somos los equivocados. O quizás no y tenemos la oportunidad de compartirle y hacerle entender a la otra persona. Pero un creyente aprobado en Cristo, en primer lugar, responde bien ante las diferencias. En segundo lugar, busca el reconocimiento de Dios ante todas las cosas. Este es un versículo que también me encanta y me habla mucho. Está ahí en 2 Corintios, capítulo 10, versículo 18. Y va a decir, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino a quien, aquel a quien Dios alaba. No es aprobado quien se alaba a sí mismo, sino a aquel a quien Dios alaba. Y me llamaba la atención lo que compartía recién Nati, que decía que en su familia le enseñaron a hacer cosas buenas, a buscar tener un buen esposo, un buen título, un buen trabajo. Y esas son cosas que generalmente nos hacen sentir mejor y nos hacen sentir más importantes. Y quizás nos vemos y decimos, qué bueno poder estudiar y tener una carrera, que son cosas muy buenas, pero estamos equivocados nosotros cuando buscamos que eso sea lo que nos dé un estatus, lo que nos dé importancia, lo que nos haga sentir alguien. Este mundo nos quiere meter constantemente que si tenés un iPhone, un buen auto, una buena casa, sos alguien. Y la palabra de Dios enseña totalmente lo contrario. Que no depende de lo que tenés, no depende de lo que sos delante de las personas, o no depende de tu propia opinión personal, sino que depende de lo que Dios diga de vos. Y es interesante que el Señor dice que ve nuestro corazón y Él ve, más allá de las cosas que hacemos, quiénes somos. Él ve quién somos realmente y cuáles son nuestras intenciones. Y es ahí donde Dios nos da la alabanza, nos da su aprobación, o donde quedamos desaprobados. Yo generalmente me pasa de que miro a los demás, miro que alguien está predicando y digo, no, yo lo diría a esto distinto, yo lo diría a esto de otra manera, y me creo muchas veces mejor que los demás. Y cuando me doy cuenta tengo que pedir perdón delante del Señor, pero no es mi opinión quien me hace mejor, sino la opinión de Dios. Así como cuando hay una persona y vos te comportás distinto, te pasa que por ahí a los adolescentes le gusta alguna chica, o a alguna chica le gusta un chico, y cuando está ahí se comporta distinto, se muestra distinto. O cuando está nuestro jefe, nuestro laburo, y como claro, como me está viendo, mejor me porto bien porque a ver si todavía piensa mal de mí, o me dice algo. De esta misma manera nosotros tendríamos que ser conscientes que Dios nos está mirando en todo tiempo, y que a Él tenemos que agradar. No a las personas ni a nosotros mismos, que su alabanza es la que tenemos que buscar. Así como cuando hay una persona y nos comportamos distinto, tener en cuenta que Dios nos está mirando en todo momento, y que delante de Él nos tendríamos que comportar distinto. Que Él mira nuestras intenciones a la hora de cuando hacemos las cosas. Un cristiano, un creyente aprobado en Cristo, es aquel quien responde bien ante las diferencias, pero también aquel quien busca la alabanza de Dios. Y en tercer lugar, es un creyente aprobado en Cristo, es aquel que usa bien o correctamente la palabra. Ahí en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, Pablo va a instruir, le va a dar una carta a Timoteo, y le va a decir algunas cosas muy importantes. En el capítulo 15 le va a decir, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y es interesante el título, porque dice, un obrero aprobado. Y Pablo después le va a decir a Timoteo, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse. ¿Sabés qué? Llama mucho la atención esto, porque evidentemente puede haber obreros que no son aprobados delante de Dios. Puede haber personas que hacen cosas y no son aprobadas delante de Dios. Y muchas veces nosotros cometemos el error de pensar que alguien espiritual es aquella persona que hace mucho, y identificamos a una persona espiritual con que está en la iglesia, con que hace actividades y hace cosas, y no tiene que ver con eso. La Biblia no enseña que un creyente maduro o aprobado por Cristo es quien hace mucho, sino quien deja que Dios haga mucho en su corazón. Y nos equivocamos cuando lo ponemos al revés. Dice que este mismo libro, Pablo le va a decir a Timoteo que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. Entonces habla de que primero la palabra de Dios sobra en mi corazón y me prepara para toda buena obra. Pero nosotros muchas veces ponemos al revés las cosas. Y pensamos que el que hace mucho es quien está aprobado, quien está preparado. Y nos olvidamos de que Dios es primero quien tiene que hacer una obra en nuestros corazones. ¿Sabés qué? Dios quiere hacer grandes cosas con vos y conmigo. Dios nos da el privilegio de poder servir, de poder hacer cosas hermosas. Pero nos equivocamos cuando pensamos que eso es lo más grande que Dios quiere hacer con nosotros. Cuando lo más grande que Dios quiere hacer con nosotros está en nuestro corazón. Y esta palabra, usa bien la palabra, significa que traza bien, de que la estudia bien, de que la usa con diligencia y la usa para sí mismo también. No solamente para corregir a los demás. Y muchas veces a mí, sentado en esa silla, me pasa y me entra en la cabeza que digo, qué bueno que sería esto que lo escuche otro. O tal persona, ¿no? Y pienso en una persona específica. Y la palabra de Dios es en primer lugar para nosotros, no para los demás. Y cuando Dios hace una obra en nuestro corazón, ahí nosotros podemos hacer en los demás. Ahí le va a poner bien en claro que Pablo, que se trata de que primero Dios haga en mí y que lo que yo haga en los demás sea un resultado de eso. Pero como te decía, nos equivocamos muchas veces nosotros cuando pensamos de que una persona espiritual es quien hace muchas cosas. Sabés que la otra vez hablaba con una persona y decíamos, qué triste que es cuando alguien llega a Cristo, ¿no? Y lo ves que recibe con gozo la palabra y que cree en Dios y de repente al poquito tiempo se enfría, se va de la iglesia, se aleja de Dios, ¿no? Y desperdicia su vida y usa su vida para otras cosas que no tienen nada que ver con Dios. Podemos decir que esa persona desperdicia su vida, pero sabés que muchas veces nosotros, estando acá en la iglesia, sirviendo a las personas, también podemos estar desperdiciando nuestra vida. Porque la palabra de Dios enseña que un día vamos a estar delante de Dios y nuestras obras van a ser probadas. Dice que el fuego las probará. Y va a ser manifiesto el corazón con el que cada uno de nosotros hicimos esas obras. Y tristemente nos vamos a dar cuenta que muchos de nosotros desperdiciamos nuestra vida porque lo hicimos con un corazón incorrecto. Que ahí cuando pase por el fuego solamente nos van a quedar cenizas y nuestra vida va a ser solamente eso. Porque no se trata de las cosas que haga sino con el corazón de lo que haga. Y para eso Dios primero tiene que orar en mí. Pero nosotros muchas veces lo desordenamos, ¿no? Ahora, no quiero hacer muy largo este mensaje. La palabra de Dios es muy clara, es muy precisa. Y me gustaría que antes de terminar podamos hacernos una pregunta. Que vos y yo podamos hacer una pregunta. Porque sabés que también yo me encontraba frente a la luz de la palabra dándome cuenta de que muchas cosas me equivoco. De que muchas veces pienso que tengo que hacer más para ser mejor y me olvido de que Dios es quien tiene que hacer en mí. Y me gustaría que realmente podamos hacernos. ¿Tengo una vida probada delante de Dios frente a estas tres características que muestra Pablo en su palabra? Que muestra Dios, Pablo en la palabra de Dios. ¿Cómo respondo ante las diferencias? ¿Cómo es mi reacción cuando alguien me viene a decir algo que no me gusta? ¿Cómo soy? Buscando la alabanza de Dios. Y en tercer lugar, ¿cómo uso la palabra? Que nosotros frente a la luz de estas tres características podamos evaluarnos y podamos ver si realmente somos aprobados delante de Cristo. No delante de las personas, no delante de lo que te digan, no delante de lo que pienses vos mismo, sino delante de lo que enseña Dios. Y Dios en su palabra nos va a mostrar si es que nosotros estamos desaprobados delante de Él o no. Pero no me gustaría que de la misma manera que llegamos hoy a la iglesia o de la misma manera que hoy estás escuchando ahí en tu casa, termine este mensaje que no es mío, es de Dios. Y nuestras vidas sigan iguales. Qué lindo es poder empezar un año distinto. Más allá de lo que vaya a pasar, más allá de cómo responda la Sputnik V o la vacuna de Pfizer, no sabemos qué es lo que va a pasar con el coronavirus en este año. Sí sabemos cómo fue en el que pasó. Y lamentablemente, muchos de nosotros tuvimos que descubrir que nuestra vida estaba minada de actividades y que nuestro valor estaba en otro lado. Nos encontramos solos con Dios y nos deprimimos y nos bajoneamos y nos dimos cuenta que Dios tenía que hacer más cosas en nuestro corazón. Que este año, este 2021, pueda ser distinto y realmente podamos buscar en primer lugar la aprobación de Dios y que eso nos lleve a ser personas dedicadas a su obra, personas dedicadas a servir a los demás. Pero en primer lugar porque buscamos la aprobación de Dios. Ahora, como te decía también, y con esto quiero terminar, este 2020 nos enseñó a valorar las cosas pequeñas, pero también nos enseñó que la vida es muy frágil. Que de repente estamos en un momento y algo puede pasar en un laboratorio o alguien se puede comer un murciélago y de repente cambia todo el mundo. Este 2020 nos enseñó que hoy estamos y que mañana no estamos más. Y hay algo que también es muy importante y creo que es lo más importante en la vida de cada persona. es cómo vamos a hacer si nuestras vidas van a ser aprobadas delante de Dios el día que estemos frente a Él. La palabra enseña de que está establecido para el hombre que muera una sola vez, eso lo sabemos todos, y después de esto va a haber un juicio. Y dice que la obra de cada uno ahí va a ser juzgada. Ahora, hay un examen, hay ciertos ítems de los cuales nosotros nos podemos evaluar. Dice la palabra de Dios que no hay que robar, que no hay que matar, que no hay que dar falso testimonio, que no hay que codiciar. Y también enseña la palabra de Dios que si fallamos en uno de esos puntos nos hacemos culpables de todo. Y si nosotros nos damos cuenta hoy que mentimos y decimos no, pero son mentiras chiquititas. Como decía Nati, delante de Dios no hay pecados grandes o pecados chicos. Dios es un Dios santo y no puede convivir con el pecado. Y si nosotros nos damos cuenta que hemos cometido pecado, que nos hemos equivocado, incluso a veces queriendo hacer el bien, lastimamos a personas y fallamos. Dice que Dios como vio que era imposible aprobar esa prueba, porque no sé vos, pero yo he mentido, me he enojado con personas al punto de querer que les pase algo malo, he engañado, he agarrado cosas que no eran mías y eso es robar. Delante de Dios quedó desaprobado. Pero como Dios vio que esto era imposible aprobarlo para los hombres, mandó a su Hijo Cristo, como te decía, estamos en el 2021, ya pasó el 2020, hace 2021 años atrás vino la persona de Cristo a hacerla fácil para nosotros. Así como hace poquito en Navidad tuviste que comprarle regalo a alguien seguro y vos lo tuviste que ir y pagar y para la persona que lo recibió fue gratis, de la misma manera Cristo vino a pagar nuestra salvación y nos dejó el regalo para que nosotros solamente tengamos que aceptarlo para hacerlo nuestro. De la misma manera Cristo dice que el pecado que vos tenías que pagar, el pecado que yo tenía que pagar lo pagó él y nos dejó a nosotros solamente que creamos en él y aceptemos ese regalo, que depositemos nuestra fe en que él era Dios, en que él era el Hijo de Dios y que lo que hizo es suficiente para salvarnos. Y después sí, hay que venir a la iglesia, hay que hacer cosas, eso sí, son cosas buenas, pero no son cosas que te dan la salvación. Si hoy entendés que nunca aceptaste ese regalo de salvación, que nunca creíste, enseña la Biblia que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y que vos, si nunca lo dijiste, puedas decirle hoy al Señor, Señor, perdoname por mis pecados, salvame, quiero aceptar ese regalo. Cristo ya lo pagó, ya hizo todo, lo único que tenemos que hacer nosotros es aceptar ese regalo y que si alguna vez, si nunca lo hiciste, que hoy lo puedas hacer y si hoy viniste por primera vez a la iglesia, te puedes acercar a la persona que te invitó o alguno de nosotros y decirnos, yo quiero aceptar ese regalo, no sé cómo hacerlo, ayúdame. O si estás ahí viéndonos desde tu casa, que también puedas escribirnos al Facebook, a YouTube y puedas pedirnos ayuda para recibir este regalo si es que realmente Dios movió algo en tu corazón. Pero si ya hace años, como contaba Nati, hace quizás años que lo has recibido a Cristo y hoy te das cuenta que nuestra vida no es aprobada delante de Dios porque no aprobamos esas tres características, que podamos evaluarnos frente a lo que enseña la palabra de Dios y buscar la aprobación de Él en primer lugar y que eso nos lleve a tener vidas aprobadas delante de Dios para que en el día de mañana, como dice la Biblia, no nos alejemos avergonzados cuando nos demos cuenta que desperdiciamos nuestra vida porque buscábamos la aprobación de hombres, nuestra propia aprobación o buscábamos ser alguien por las cosas que hacíamos. Que el título y el valor de nuestras vidas lo ponga Dios y no las personas ni las cosas que hacemos. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que en primer lugar nos hable a nosotros y que nuestras vidas puedan ser reflejos de que somos aprobados delante de Él y que nuestras vidas puedan reflejar qué es lo que buscamos en primer lugar. Vamos a pedirle a Dios eso. Padre, bueno, Señor, te damos muchas gracias por tu palabra porque ella nos enseña, porque es muy específica, Señor, porque también nos muestra nuestro pecado, nuestros errores y no como alguien que nos juzga, Señor, sino como alguien que nos quiere ayudar. Ya nos mostraste en esa cruz que nos amás, que querés lo mejor para nosotros y hoy nosotros queremos, Señor, aceptar de que vos tenés lo mejor para cada uno de nosotros. Ayudanos a ser personas aprobadas delante tuyo y sacá de nuestro corazón todo intento de orgullo, todo intento de autocomplacencia, todo intento de vanagloria, Señor, para que en este día podamos buscar tu aprobación y que este año pueda ser realmente distinto. Más allá de lo que pase afuera, que este año pueda ser distinto por lo que pasa en nuestro corazón, Señor. Dejamos tu palabra y nuestras vidas en tus manos para que vos nos ayudes a ser cada día más parecidos a vos. En tu precioso nombre, Jesús. Amén.